Es Jesús Jesús, mi amigo, me salvó eternamente, me enseñó el buen camino, ahora soy diferente. Es Jesús, mi amigo, Él siempre está presente. Cuando estoy afligido, cuando me ofende la gente, por amor me salvó. Vida nueva me dio, perdonó mis pecados. Le agradezco a Jesús, hoy puedo sentir su amor. Ya no le quiero fallar, quiero entregarle mi vida, su santo nombre al amar. No olvidaré, que en una cruz Jesús salvó mi vida, sabiendo que no había otra salida. Su sangre en sacrificio de nada. Hoy puedo sentir su amor, ya no le quiero fallar. No olvidaré, que en una cruz Jesús salvó mi vida, sabiendo que no había otra salida. Su sangre en sacrificio vino a dar, mi amigo Jesús me vino a salvar.